Y aquí estamos de vuelta y nos vamos de viaje. Sí, nos vamos de viaje a un lugar que hace mucho frío y que se están congelando André y Juan Pablo, dos mendocinos que se encuentran en Montreal, en Canadá, y que se fueron allá hace exactamente 15 años. ¿Cómo están, chicos? Hola, chicos, ¿cómo están? Bien. Con mucho frío. Ay, qué lindo está todo. Bueno, acá con mucho calor. Sí, acá, verano. Tenemos los extremos. Guau. Acá ahora tenemos como una sensación térmica de menos 15 grados. No, me muero. No, me muero. 15. 15 grados va a ser, no. No, no resistimos. Chicos, son dos héroes. ¿Están bien? Está bien. Gracias. Sí, estamos bien. Un poquito de frío porque estamos cerca del río San Lorenzo acá, entonces como que hay mucho más bien, todo se siente más el frío. No, pero pónganse a resguardo, se los pido, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, está todo nevado. Muéstrenos un poquito ese lugar precioso que tiene Canadá. Mirá lo que es blanco. Bueno, en estos momentos no hay nieve. Este, no hay nieve porque sí, sí, hay mucho hielo. Ajá. Este, les doy vuelta a la cámara para mostrarles un poco. Hay muchas luces. Ahora, acá les muestro lo que es la Basílica de Notre Dame. Es muy bonita. ¿Es una copia como la francesa? Exactamente, sí. Es una copia. Es la Basílica de Notre Dame. Ah, maravillosa. Sí. ¿Esa es la plaza principal? Eh, no, no es la plaza principal. Este nos dio vuelta el... Sí. Ahí está, perfecto. Ahí está, ahí está. Eh, hay muchas luces porque ahí adornan todo para Navidad. ¿Eh? Sí, mirá esas estrellas. ¿Qué hora es el Notre Dame? En estos momentos son las 2 y 36 del mediodía. 12 y 36. Ah, tenemos poca diferencia horaria. Pero para si 12 y 36 hace 15 grados, las sensaciones de 15 grados bajo cero, no sé, a las 2 de la mañana, ¿qué temperatura tienen de sensación térmica? Sí, como menos 30 podemos llegar a tener. ¡Guau! La calefacción, o sea, ¿cómo? Porque afuera prácticamente no se puede estar, ¿o no? No, es muy difícil, por eso Juan Pablo en este momento va a ir a buscar el auto para recorrer otro poquito y hacerlo desde el auto porque es muy, muy frío. ¡Claro! Este, bueno, esta es la basílica que es desde data más o menos de los años 1824, 1829 más o menos. Están remodelándola en estos momentos. Y todos estos edificios que ven aquí son edificios muy viejos que datan de los años 1600. Cuando Montreal, bueno, les explico un poquito dónde está Montreal. Montreal está al sur de la provincia de Quebec, en Canadá. Y esta parte sería el casco viejo. Y, este, bueno, todos los edificios datan de los años 1600 aproximadamente. O sea, es muy, muy antiguo. ¿Vos vivís en un lugar así que, por lo menos por fuera es como muy antiguo y después ingresás y adentro es moderno? No sé cómo son los edificios en el resto de la ciudad. Sí, bueno, yo donde vivo es a 20 minutos de aquí de la isla de Montreal. Yo vivo en el oeste y, bueno, es todo mucho más moderno que acá. Pero sí, acá los departamentos, si bien los edificios se ven muy antiguos, por dentro son modernos. Y toda esta parte es muy, muy parecida a París. Claro. Ahora, entiendo que, ahora que decís que es parecida a París, el idioma oficial, que es el francés. Exactamente. Aquí se habla el francés. Si bien todo Canadá es bilingüe, acá en Quebec, Montreal, se habla el francés. Entonces, en realidad se hablan las dos lenguas, pero nosotros, sobre todo los inmigrantes, estamos obligados a estudiar el francés. Ajá. Y todo debe estar acondicionado para esas temperaturas. Digo, desde la campera que te compras hasta la calefacción en las casas, ¿no? Absolutamente, sí. Ustedes entran a las casas, a los departamentos, y la temperatura es alrededor de 22 grados. O sea, estamos en remera. Ah. Claro. Y también hasta las construcciones, porque se me ocurre que si tenés un caño afuera, se te congela el agua que va por la cañería. Claro. Sí, sí, sí. No, y suele pasar a veces. ¿En serio? Acá estoy adentro del... Claro, se quedan sin agua porque se congela. Sí, sí, por favor. Ahí sí, subí porque... No, yo... ¿Viste que acá esta temperatura la solemos sentir cuando vamos a la montaña? Por ejemplo, a Ospallata. Así que sí, se ve perfecta. Perfecta. Y la verdad que uno va a la montaña y volvés con frío, decís, quiero una ducha caliente, quiero... Porque sentís esa sensación, la verdad. Ahora llegará a 30 grados. Nosotros fuimos a Mendoza el año pasado y realmente sentí mucho frío, más que aquí. ¿En serio? Sí. No, pero nunca más tenía esta temperatura acá, en el centro, por lo menos. Claro, pero las casas no están acondicionadas como las de ustedes. Claro, exacto. Acá hay mucho... Bueno, ahora hay muchas decoraciones por Navidad. No sé si pueden observar acá cómo son de antiguo los edificios. Ay, qué lindo. Parece una película, André, la verdad. Es precioso. Bueno, y todas las calles son adoquinadas. Esta zona para mí es una de las favoritas. Siempre cuando viene gente a visitarnos, les mostramos toda esta zona del viejo Montreal, porque es hermoso. El casco antiguo, como lo suelen llamar en las ciudades, ¿no? Sí, el casco antiguo, exactamente. Y acá, bueno, nos vamos acercando un poco lo que es el puerto. Este, no sé si alcanzan a ver. Bueno, la gente está muy abrigada. Y pero, ¿y si con 15 grados bajo cero no hay otra manera? Claro. Claro. Acá van a ver las banderitas de Canadá, de Quebec y de Montreal. Todo esto, bueno, hay muchos museos, muchos museos que en el mes de mayo están abiertos gratuitamente para todos los ciudadanos, los residentes de Montreal. Viste que los mendocinos somos amigueros, visiteros, ahí nomás te armamos un asado y cae alguien y cae de casualidad y lo sentaste en la mesa. Si alcanza el asado para 10, alcanza para 11. Allá en Canadá, ¿cómo son? No, acá en Canadá tenemos que hacer como una cita, planificar con mucho tiempo para juntarse. Mucho tiempo, ¿cuánto sería, por ejemplo, una juntada con amigos de una cena? Bueno, y a veces hasta en un mes o con la gente canadiense, pero entre nosotros los amigos y hay muchos mendocinos aquí, tal vez no tanto, en un par de días ya nos organizamos. ¿Pero y eso se da por el mismo ritmo que tiene la ciudad? Exactamente. ¿O porque la gente solamente es más fría? Porque el ritmo de vida te lleva así y la gente, ok, acá la gente es bastante amigable en Quebec, no tanto en Toronto. En Toronto sí la gente es un poco más fría. Aquí en Quebec es mucho más estilo europeo como nosotros. Viste que acá en Mendoza llegás a un cumpleaños, no conoces a la mitad de la gente, pero das dos besos para todos lados, igual. Y después te haces amigo de los que están ahí también. Acá damos dos besos. Allá son dos besos. Ah, más largo entonces el saludo. Sí. ¿Y le das besos a todo el mundo o tenés que tener una cierta confianza? No, a los que tenés más confianza. Claro. Si no te estiran la mano. Yo no sé si alcanzan a ver, perdón, no sé si alcanzan a ver que dice pizza, putín. Sí. Sí. Les explico que lo que es el putín es la comida típica de aquí de Quebec. Que consiste, o sea, si ustedes lo ven van a decir, esto no es muy rico que digamos, pero consiste en papas fritas con queso, que sería como nuestro queso mantecoso, y una salsa de carne caliente. Entonces todo eso se derrite y eso se come. ¡Una bomba! ¡Qué rico! No, una bomba. Es una bomba, pero sí, es muy rico. Pero ustedes lo ven y dicen, no, no es tan bueno. Al principio, yo cuando le pedí a unos amigos mendocinos que me llevaron a comer algo típico, me trajeron acá a comer putín. André y Juan Pablo, les pregunto, ¿qué los llevó hace 15 años a decir, bueno, me voy para allá, dejo Mendoza? Y aparte, encargo toda mi familia, porque ustedes tienen tres hijos que nacieron allá, tengo entendido. Ah, no, eran chiquitos. No, no. Digo, y fueron con los tres niños pequeños a la otra punta del mundo. Exactamente. Hay que ser valientes. Al otro polo. Sí, sí, exactamente. Y un poco la situación económica, la inseguridad en el país y debido a que Juan Pablo trabajaba en la montaña, organizaba las expediciones a la Concagua y siempre estábamos separados y se estaba perdiendo parte del crecimiento de los chicos y nosotros siempre soñando como pareja a darle una buena calidad de estudio a nuestros hijos y, bueno, creo que gracias a Dios lo logramos porque son trilingües, hablan perfectamente los tres idiomas y esta parte es muy bonita. Me encanta. Todo es muy bonito, te digo. Sí, sí, la verdad que es hermoso todo. Nos quedaríamos solos, tenemos que ir cerrando. Mirá lo que es ese lugar. Sí, sí, sí. Pero es divino todo. Qué lindo. Bueno, todo el mundo que ha viajado a Canadá, a Montreal y a otras ciudades de Canadá, todo el mundo dice que es un país maravilloso y que es hermoso a donde vayas. Sí, sí. Es muy bello, es muy bello. Así que cuando quieran, son bienvenidos. Y aparte se ve todo impecable, ordenado, limpio. Eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? Es muy vacío. Bueno, esto en verano es espectacular porque acá tenemos el Grand Prix de Montreal. Ah, claro. Entonces todo esto se llena. Se llena de festival de jazz de Montreal, de Oshleaga. Este es el marché, el antiguo marché central, mercado central, perdón. Ah, claro. Ay, pero mirá qué cheto. No, yo te entiendo en francés perfecto. Vos hablame en francés que yo te entiendo perfecto. Perdón, es que eso es lo que le decía Juan Pablo. Le digo, qué tipo de ropa que me va a salir en francés. Sí, pero es inevitable. Es inevitable. Si viajas a Córdoba y se te pega el acento en dos días, imaginate viviendo 15 años en Montreal. Claro, claro. Sí, ya forma parte de vos. Claro. Ahora, si vos mendocino a ese lugar, ¿no? ¿En qué puede trabajar, por ejemplo? Bueno, acá las maestras, las maestras educadoras como yo, o sea, son bienvenidas. Ah, qué bueno. La gente, lo están pidiendo muchos enfermeros. Ajá. Este, y bueno, también manos de obra, construcción, también, de todo. Depende, tenés que hacer un gran, el gobierno de Quebec te hace un estudio de cuáles son tus competencias, qué es lo que haces, y de acuerdo a lo que ellos necesitan, te aceptan. Ah, qué bueno. André, pónganse en cámara, porque bueno, ya tenemos que cerrar, pónganse los dos, y bueno, el saludo final para toda la gente de Mendoza, tendrán un montón de, que los están viendo, mucha gente que los quiere. Sí, se ven bien, dos que se ven. Ahí estamos, mate. Vamos, aguanta el mate. Y sí, tenemos que salir con el mate, si no, es parte nuestra también. ¿Les dicen algo cuando los ven con el mate? No, 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 inclusive hay gente que, o sea, venden yerba por todos lados, y ya saben que forma parte de una cultura, de un país, y no, no hay ningún drama. Saludemos que tenemos que cerrar a la gente de acá de Mendoza. Bueno, a mi mamá, a la Martita, a Norma, a Humberto, la familia Videla, mis hermanas, mis sobrinos, bueno, a todos, hasta a mis amigas, a Silvina, que me dijo que estuviera aquí, mi amiga, mis amigas, de todos así, así que, bueno, y un beso grande a todos ustedes, gracias por esta oportunidad. Un abrazo, chicos. Y cuando quieran, hay mucho por recorrer acá en Montreal, para seguir mostrando a los mendocinos. Qué lindo, vamos a volver. Yo ya quiero ir a ese lugar. Sí, ¿no? Es hermoso, pero en julio tenemos que ir. Claro, en julio. En julio. Sí, vamos, vamos en julio. Listo, están invitados. Gracias, un abrazo enorme. Gracias, chicos, nos encantó el Skype. La verdad que hermoso lugar, gracias por el tiempo, por haber viajado hasta ese lugar y mostrarnos, así que, mil gracias de corazón. Gracias a ustedes, un beso enorme. Felicidades. Chao, adiós. Adiós. Ahí estábamos, paseando por Montreal, hermoso lugar, ¿eh? Hermoso lugar, increíble. Pero nos hubiésemos quedado allá un rato largo. Sí, viste. Vamos a cerrar con música enseguida. Sí, cerramos con música de la mejor, así que quédate aquí. Chao, Loli.